¡Suscríbete al canal! 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 Cera, su amigo Hilario de Nudos y Manualidades se despide siempre solicitándoles suscribirse a este su canal Nudos y Manualidades. Espero a ustedes su contribución para vencer esta barrera que se ha presentado. Yo sé que lo vamos a lograr, lo voy a lograr conjuntamente con su apoyo. Muchísimas gracias, nos despedimos.